¿Qué pasó mi niño hermoso? Ahora sí quieres atención Qué raro, ¿verdad amigos? Que venga Charly a pedir atención Y lo diferente de hoy Lo diferente de hoy Es que los demás perritos no están Allá está Tilly nada más Está el Charly Y está la Tommy Tomasa ¡Hola Tommy Tomasa! ¡Bella! Y nada más ellos tres están adentro Y los demás se salieron a... ¿Qué hace pipí? ¿Qué hace pipí? Los demás se salieron a... porque llegó Conchis y Sophie Y se salieron a saludarla Y qué diferente se ve la casa Y ahí te das cuenta que Charly también quiere atención Aunque él no pida tanta atención Él también quiere atención Pero como los demás se la ganan Él se hace a un lado Porque cada quien pues tiene caracteres diferentes Entonces, igual como cuando se fue Negrita Y Yuli y Nico pues la manada se reacomoda Y Linda se pone a jugar Y este... pues Benji también andaba jugando Ven, déjalos pasar, bella No los dejan pasar Y fíjense, Charly ahora también quiere atención Pobrecito porque él No le da... no le doy tanta atención A veces me arrepiento A veces pienso en eso Y digo, pobre... pobre Charly No le pongo la suficiente atención Están locas, miren que me encanta que hagan eso No sé si están jugando O se están midiendo Y a él no le pongo mucha atención Porque él no pide mucho, amigos Él es muy... muy... como te puedo decir Introvertido No siempre anda atrás de ti para pedirle atención Y sí, sí requiere atención también Pero como él no pide tanto A veces se nos olvida pues acariciarlo Darle su tiempo Darle su... pues sus abrazos también Sus besitos, ¿verdad, Charly? Que también quieres abrazos y besitos Ven, amigos, él también quiere Pero los demás se lo ganan Uy, pobre de mi niño Pobrecito, o sea... uno cuando tiene muchos perritos Necesita fijarse en ese tipo de cosas En que unos... Ay, hola En que unos... en unos... unos perritos Pues son más serios Y unos perritos Pues son más activos Por ejemplo, Mati estuviera aquí pidiendo atención Y... y por ejemplo, Tilly También es muy raro que haga esto Tilly en las mañanas ¿Por qué? Porque los demás se amontonan Se amontonan a Linda Se amontonan a Yuli Digo, Yuli se amontonan hasta Mati Y... y se ponen aquí arriba muy intensos Y entonces ellos mejor se quitan Porque pues reciben colazos O... pues no son tan intensos De verdad, se... se... se rinden A veces me siento mal De no acariciarlo lo suficiente A... a... a Charlie Y... Ay, mi viejito hermoso Usted eres bien sabio ¿Verdad, papito? Y no... no andas busque y busque Tu atención de todos ¿Verdad, cosito hermoso? Es bien bueno, mi niño Es bien bueno, mi niño Mi niño bonito Están en un excelente día Amigos, ya me voy con la manada Allá están afuera Allá rascando la puerta Porque me están escuchando hablar Me voy a pasear con ellos Y que les deseo lo mejor Para este miércoles Sean felices Vida es sola y una Bye Bye